hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer este patrón pero esta vez no voy a hablar a ver si así me entienden mejor y empezamos un poco más ¡Suscríbete! 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 Bueno y cuando terminen su patrón se les va a mirar así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!